Música Ahora sí, el primer grito, ¡Fuerte, fuerte de la noche! ¡Fuerte, fuerte de la noche! ¡Fuerte, fuerte de la noche! La pida siempre se resucionan Que a los que queremos no nos quieren bien Que a los que queremos no nos quieren bien No piensales siquiera, piensales siquiera Que a los que queremos no nos quieren bien En ti ¡Fuerte, fuerte de la noche! ¡Fuerte, fuerte de la noche! ¡Fuerte, fuerte de la noche! Como volveré a encontrar ¡T obejas a oberés!! Un gran ver ! ¡Fuerte, fuerte de la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!